Atención, el siguiente vídeo tiene una intención humorística, paródica y satírica. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Bueno, cualquier parecido menos lo de que... Soy Parker. Me levanto de la cama muy feliz y contento. Desayuno con cuchara, puras joyas, no miento. Esta es la vida que llevo ahora que soy YouTube Star. Tengo siervos que me abanican en la sala de Star. Ya soy parte de la mafia, ya ven dinero constante. Algunos haters dirán que me he vuelto un poquito pedante. Soy del mismo, y eso ya lo puedes ver. Pero que ahora tengo 10 pisos, 2 barcos y 3 chalets. La verdad es que ni me esfuerzo, nunca me saldrán arrugas. No me estreso, y se más menos escribe mi propia tortuga. Al menos el que canta si que eres tú. Para nada todo retocado con autochín. Ahora que soy millonario soy excéntrico. Hago cosas raras, algunos dirían que resulto tétrico. Por ejemplo, me gusta afeitarme con nata. Y a donde quiera que voy siempre llevo puesta una bata. No me delata todo mi dinero, lo ingresaré en suita. Y si alguien quiere joderme a mis matones, le dan una paliza. Recorro el mundo en mí y el privado. Ya he quedado con Obama para invadir 3 o 4 estados. Y es que tengo más poder que el genio de Aladín. Ahora presento un programa que se echa en la MTV. En un mes cobro más sueldo que en un año el resto del país. Ya he comprado Twitter y ahora se parece a mí. Tengo los derechos de la Warner y del Disney. Me marco temazos con el Pitbull y la Marvel. A veces la gente comenta, es gracioso, te ha quedado. La verdad es que me inspiro cuando es mi foco la KO. Tengo tatus en el brazo, tengo tatus en la mano. Y en todos ponen lo mismo, que me des el puto amo. Ve que yo soy muy humilde y no me gustan los alarmes. Pero déjame un billete de 500 para sonarme. Soy el más partner, un partner muy partner, tan partner como un partner que es super partner. Soy el más partner, un partner muy partner, tan partner como un partner que es super partner. Soy partner, soy partner, yo soy el fucking partner. Soy partner, muy partner, el jefe de los partner. Soy partner, soy partner, me encanta ser tan partner. Soy partner, soy partner, muy partner Yo soy el más partner del lugar Soy partner, tanto que me compraré tres gastos Soy partner, y subiré gameplays todo el plazo Soy partner, no sé lo que es Lory, what the fuck Pero me temo que me obligan a decirlo por contrato Soy partner, y ahora tengo doscientos mil subs Soy partner, ya no soy mediocre como tú Soy partner, solo necesito un par de meses Para convertirme en el jodido master de YouTube Soy partner, soy partner, yo soy el fucking partner Soy partner, muy partner, el jefe de los partner Soy partner, soy partner, me encanta ser tan partner Soy partner, muy partner, yo soy el más partner del lugar Soy partner, soy partner, yo soy el fucking partner Soy partner, muy partner, el jefe de los partners Soy partner, soy partner, me encanta ser tan partner Soy partner, muy partner, yo soy el más partner del lugar Un momento, ¿aquí nos falta algo? ¡Coño! Claro, ahora sí, ahora sí Soy partner, soy partner Soy partner, soy partner Soy partner, soy partner Soy partner, soy partner Soy partner Soy partner Soy partner